Yo sé que quedan nada más alrededor de 12 mil toneladas pendientes de pagar de los apoyos y que se está haciendo la compulsa, porque no es nada más decir aquí tengo el folio, hay que demostrar que el frijol entró y hay muchas formas de compulsarlo, está el Procampo, está la guía de transporte, pero es un tema que obviamente lo tengo que coordinar bien con acerca para ver qué avance lleva. Lo conozco el problema, pero ustedes pueden comprender que todavía no me siento en la delegación y pues necesito hoy, la semana próxima, ir llamando a cada una de las personas, yo sabía que era uno de los problemas más candentes que nos vamos a encontrar, pero aquí la solución, una vez que se haya hecho la compulsa correspondiente y que se haya llegado a la verdad, se aplicará la ley, o sea, aquí nadie está por encima de la ley. ¿Eso aplica también a la delegación? ¿Hay un llamado a evitar la corrupción? Por supuesto, yo creo que el servidor público es el principal obligado a cumplir con la ley, a cumplir con el reglamento interno, aquí no va a haber nadie por encima de la ley y vamos a coordinarnos con el órgano de control interno para estudiar el problema y si hay denuncias concretas, tengan por seguro que no me va a temblar la mano para darles para adelante.